¿Qué fue? La de Blanca Dieves, que siquiera saqué una manzana. Oigan, esta de Elmira Cárdenas, ya es jueves con olor a viernes, y además se acerca el 10 de mayo. Y es muy importante también saber que, aunque seas mamá, pues no te has muerto. O sea, sin dientes, sí hay que gozar. Estás vivita. Disfrutar. Que no te olvides de la pasión. Eso. Recordar. Sí, porque lamentablemente, me voy a tomar esto. Hoy traje unos móvets maravillosos que utilizamos para los talleres de niñas, donde les enseñamos que la mayoría, en las mujeres y en la maternidad, nos dicen, sé buena madre, atenta, abnegada. Bueno, yo sí fui de esa generación. Cayete, te ves más bonita, pero sobre todo para ser princesa. Entonces, en el momento de la sexualidad, la mayoría, y siempre lo he dicho, si el sexo me lleva a tener un niño, porque hoy que tengo el niño, ya no tengo sexo. Ya vale. Nos olvidamos y nos enrolamos en el papel de la maternidad, en la crianza, y nos olvidamos de nuestro cuerpo. Hoy es un llamado para todas ustedes en que hay que hacer regalos divertidos y entretenidos donde es necesario recordarle a la mamá que se la pueden pasar súper bien. A ver, por ejemplo, un ejemplo rápido para la mamá. ¿Qué podríamos regalar? Regálale algo erótico, cachondón, un lubricante, un distrazo. Sí, está medio fuerte, ¿no? Imagínate, María Esther, te traje esto. Tiene las madres, 85 años de mi mamá. Pero bueno, depende. Bueno, pero puede ser algo para... Sí, está un poco fuerte, ¿no? Ah, ¿para tu mamá o para tu esposa? Para mi mamá, dije. Para su mamá, un perfume, una vela que erotice el ambiente, que baje niveles de estrés y que haga que despierte y sobre todo tranquilice su sentido. A ver, Mari. Que le quiten lo cansado. A ver. Que tú eres mamá, mamacita sabrosa. Sí. ¿Qué te gustaría que te regalaran? A ver, anda. Si llega tu marido con... Mira, mamacita, te traje este regalo. Pues algo que despierte la imaginación, la creatividad. Ahí están los disfraces. Claro, porque con el disfraz te sientes pues más sensual, ¿no? Otra persona. ¿Cómo te verías con uno de estos? Otra persona, exacto. ¿No te gustaría que tu esposa llegara y te dijera hoy en el Día de las Madres te voy a detener, te voy a encarcelar? Arrestado. Exacto. Oye, Magda, ¿cuál te llevo? ¡Qué talla eres, Magda! ¿Qué talla? También depende que quieras tú. Pero Magda es tu esposa, ¿eh? Sí, no. ¿Qué tiene algo con Magda? No, nuestra jefa está ahorita en otro lado. Mira, porque además, pásame la bruja, por favor, mi querido burro, que ya te quedaste con... Aquí burro nos está tirando el escenario. Oye, pero esa bruja aquí... La bruja, en el cuento, la bruja significa una mujer mala, desobediente, no decente, cuando en realidad lo que tenemos que ser nosotras mismas, la maternidad viene con un sueño, con una ilusión, pero también es importante que no te olvides que en la cama eres mujer y amante. Por lo tanto, si yo no le estoy recordando constantemente a mi pareja quién soy, dónde estoy, pues siempre te van a ver como mamá y perdónenme, discúlpenme, a nadie se le antoja tener sexo con la mamá. Con su mamá. Y a ver, ¿y esto es eso? Por ejemplo, ¿es Capitán América? No, Capitán América, no. Este es el hombre que la mayoría en nuestros cuentos dicen es para un hombre que te proteja, que traiga las herramientas, que te dé, te mantenga y aquí ese es el rol. Y Natalia Tellez, aquí es el... Este es lo que de alguna manera desean que se hace la vida. Un ángel, alguien que traiga la energía suficiente para llevar, mantener y sostener la emoción y las sensaciones de la familia cuando nos olvidamos nosotras mismas de practicarlo, sentirlo y experimentarlo. Yo les encargo, por favor, ustedes de las madres, no plancha, no licuadora, no juego de vasos con garra. Es importante darle a ella, por ejemplo, una mamá, regálale un spa que se relaje, que le den un masajito, que le despierten, le despiertan el cuerpo y le recuerden que está viva. ¡Qué maravilla! Chabelita, chabelita, aquí te traigo... ¿Tú, tú, tú, tú? No, tu gelesito, no. Y a los caballeros una patita, ¿de dónde saliste, burro? Muchas gracias, mi querida Elmira. Como siempre, hay que despertarle al hombre también, hay que despertarle al indio que llevamos dentro. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.